Música Somos tres grupos, casi siempre somos los mismos, pues venga, conformemos un grupo más grande, ¿cierto? Que en este caso sería la mano. Para nosotros de la mano que hacemos un apoyo logístico, nosotros entregamos agua, entregamos refrigerios, estamos al pendiente de todas las personas, a ver qué se les ofrece, hacemos un registro audiovisual que terminamos subiendo, que terminamos o almacenando o subiendo a la página de la mano. Música Hola, mi nombre es Juliana Ramírez, soy odontóloga y el grupo se llama Salud. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez, yo soy químico farmacéutico. Mi nombre es Ángela Hernández, yo soy médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, hago parte del grupo Salud Integral desde el 2009 hasta la fecha que fue que se fundó. Música Básicamente Salud Integral trabaja para la comunidad como tal, ¿cierto? Para todos los grupos poblacionales, es decir, desde niños hasta adultos mayores. Nuestro radio de acción es aquí en la Comuna 13, ¿cierto? Pero también hemos trabajado en otros lugares de la ciudad de Medellín, inclusive en otros municipios de Antioquia. Nosotros nos basamos básicamente en actividades de educación para la salud, en el ámbito de salud pública, donde se han desarrollado actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se ha realizado investigación con ciertos grupos y proyectos que se han realizado, hacemos proyectos, brigadas y somos un grupo interdisciplinario conformado por profesionales y estudiantes del área de la salud. Entonces, estudiantes de medicina, de enfermería, de química, farmacéutica, de microbiología, de diferentes disciplinas del área de la salud, nos juntamos una vez, éramos como 12 o 13, y empezamos a pensarnos propuestas desde juventud y desde la salud para la comunidad. Y empezamos a hacer actividades, pequeñas brigadas más que todo informativas, ¿cierto? Pero a medida que fue pasando el tiempo, digamos que el grupo fue evolucionando. Esa evolución trajo también que algunos de los integrantes se fueran profesionalizando, ¿cierto? Entonces ya empezamos a tener médicos profesionales, enfermeras, odontólogos, químicos, entonces ya podíamos empezar a hacer algo de intervención. Lo más importante de estar y de haber formado el grupo de salud integral fue, digamos, que poderle devolver a la comunidad todo eso que nosotros estábamos aprendiendo y que seguimos aprendiendo en la universidad y de toda nuestra población. Yo empecé en el 2009 siendo estudiante, ya me gradué, ya yo ya soy egresada de la universidad, y digamos que el poder devolverle a toda la población lo que uno aprendió y lo que uno sabe es lo más importante, eso es lo que lo llena uno más para seguir trabajando. Hoy estamos haciendo una brigada de salud con adultos mayores y niños de acá, de El Salado Parte Alta, aquí en la Comuna 3. Básicamente la actividad de hoy se va a realizar como por varios circuitos, van a pasar por medicina, donde se va a hacer actividades con enfermedades crónicas prevenibles, vamos a pasar ya a la parte de toma y uso de medicamentos con químicos farmacéuticos, y la otra base sería con odontología, donde se va a hablar acerca del cuidado bucal y el autoexamen bucal. Hemos articulado, digamos que proyectos y trabajos con el centro de salud, pero no solo con el centro de salud, con el hospital de San Javier, sino que también hemos trabajado con otras instituciones de la ciudad, del país y a nivel internacional. Entonces en algún momento la Universidad de Michigan también se desplazó con algunos estudiantes, se hizo un trabajo muy interesante con pacientes del Santa Jertrudes, y nosotros digamos que teníamos todo el reconocimiento del contexto de la ciudad, entonces ayudamos también a orientarlos y a que todo ese trabajo se diera de una forma adecuada. Digamos que en todos los barrios, o en la mayoría de barrios de la comuna, hemos hecho brigadas de salud o actividades con niños, con jóvenes, con adultos, que es bastante importante, porque muchas veces digamos que los jóvenes cometen errores y es que van donde otro joven a que lo asesore de algo. Entonces otro joven muchas veces lo que hace es que le da lo que a él le dijeron, entonces le dicen, no, mira, yo tomé esto para eso, y eso a lo que conlleva es empeorar el estado de salud o a que se presente, por ejemplo en el caso de salud sexual y reproductiva, embarazos no deseados o transmisión de infecciones. Es muy importante que hayan jóvenes empoderados de todo lo que tiene que ver con la salud, que sean referentes y que puedan transmitir esa información y que sea una información confiable. Nosotros por la formación que tenemos, porque ya todos somos profesionales, o en su mayoría somos profesionales, digamos que podemos dar una muy buena información y a su vez formar a esos jóvenes para que puedan transmitir esa información a otros jóvenes. Todo el mundo moviendo las manos. Entonces, ¿qué hacemos? Les hablamos acerca de su enfermedad, que nos muestren cuando hacemos, por ejemplo, brigadas a puerta a puerta, qué tipos de medicamentos usan, cómo manejarlos, cómo aplicárselos. En la parte de salud bucal, hablamos mucho del manejo de su boca, de su cuidado, qué problemáticas se encuentran. Por ejemplo, acá en la comuna que se han encontrado adultos mayores con problemas en hipertensión, diabetes, obesidad muy poca. Entonces, se trata más de prevenir este tipo de enfermedades, que son como las que tienen mayor tasa en salud pública. Ideal que los medicamentos tampoco los almacenemos, ni en la cocina, ni en el baño. Entonces, llevamos dos enemigos, el calor y la humedad. ¿Cuál otro enemigo ofrecerían ustedes? ¿Calor y humedad? ¿Cuál otro? Poderles enseñar es lo más importante. Desde ahí es que se parte una salud buena y una salud mala de la educación, y eso es lo que casi siempre nos falta. Buena información sobre las enfermedades, más prevención, más promoción de la salud como tal, que tratar a la persona cuando ya está enferma. La idea de nosotros es que aprendan a cuidarse, aprendan a conocerse, para actuar antes de que todas esas cosas, digamos, que empiecen con el pasar del tiempo. No vayan a quedar restos de glucuris a la comida. Hemos hecho actividades de uso adecuado de plantas medicinales, porque la gente toma todo lo que le dicen. Entonces, a veces, esa plantica lo que hace es que le potencia el efecto y le genera antes una toxicidad. La actividad del día de hoy, sobre todo en mi parte, trataba sobre hipertensión y diabetes, enfermedades crónicas que son prevenibles, enfermedades crónicas que van a llegar, no solamente en Colombia, sino mundial, a llevar a mucha gente enferma, alto costo en salud, alto costo en todas las consultas, hospitalizaciones y asistencias a urgencias. Entonces, lo que nosotros queremos es poderle informar informar a todas estas personas qué puedes hacer para cambiar eso, qué puedes hacer para que de pronto no te dé hipertensión, para que de pronto no te dé diabetes. Como les he explicado, ahorita hay unos factores que son prevenibles y hay unos factores que nosotros no podemos modificar. De ahí la importancia de hacer ejercicio, de una buena alimentación. Entonces, hay cosas que sí podemos impactar en la población y eso es lo que estábamos tratando de hacer ahorita, hablar sobre esas cositas puntuales, esas enfermedades crónicas prevenibles. Gracias.